La consejera de Salud advierte... Vienen jornadas muy duras en los hospitales. La gente lo tiene que saber y actuar preventivamente en consecuencia desde su responsabilidad social e individual. Por eso se amplían dos semanas más el cierre de la hostelería, el confinamiento perimetral de toda la comunidad y el toque de queda con un objetivo. De cara a conseguir reducir al mínimo el número de positivos y sobre todo conseguir reducir mucho más todavía el número de ingresos. La cifra de ocupación de camas UCI es la más alta en esta segunda ola y la vista está puesta en un posible confinamiento domiciliario. El panorama es muy delicado y nadie puede descartar nada en función de cómo vaya la epidemia en las próximas fechas. El domiciliario no tiene amparo bajo este decreto de estado de alarma y por lo tanto exigiría en este caso una habilitación por parte del Estado, no de las comunidades. El número de contagios se ha ralentizado pero sigue creciendo, especialmente en los entornos de confianza, que ocupan un 44% de los casos. Se están produciendo entre convivientes, familiares y amigos, en entornos de confianza. Preguntada por si las restricciones están teniendo efecto. Sí, pero no los suficientes. O no por el momento como para poder pensar en flexibilizarlas. Una vez más se apela a la responsabilidad individual, ya que se están desprogramando hasta un 15% de las cirugías no urgentes.